Alguien me pidió de los amigos de aquí una copa, no más que no me acuerdo si copa vacía o copa rota o copa o una copa más Pues ahí les va copa vacía Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que yo te quiero, que ya no puedo vivir sin ti Que no orgulleses porque te quiero, que no puedo dejarte de amar Corres muy altas se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar Como la de otra juraste las mías Diste consuelo al que supre más Nuestros amores no son iguales No son iguales por una razón Tus sentimientos no son formales Adicionales para un trayecto Su amor Son iguales por unaadı De ellas roto, que tantas penas pudiste curar, como la de otros curaste las mías, y te consuelo al que sufre más. Me despido, si no hasta luego, lo que deseo es que te vaya a ver, quizá otro día nos encontremos, ya veremos quién es quién es quién, copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar, como la de otros curaste las mías, y te consuelo al que sufre más.